Dime niño, ¿de quién eres todo vestido de blanco? Dime niño, ¿de quién eres todo vestido de blanco? Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nació en la noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nació en la noche buena. La noche buena se viene, la noche buena se va. Y nosotros nos iremos y no volveremos más. Dime niño, ¿de quién eres todo vestido de blanco? Dime niño, ¿de quién eres todo vestido de blanco? Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nació en la noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nació en la noche buena. La noche buena se viene, la noche buena se va. Y nosotros nos iremos y no volveremos más. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nació en la noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nació en la noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios. No me decía que es al niño que ahora mismo se durmió. Salmirandillo, arandantillo, salmirandillo, arandantla, cabo de mar, que aleta está. Como los rayos de mar, como los rayos del sol, salmirandillo, arandantla, salmirandillo, arandantla, cabo de mar, que aleta está. Salmirandillo, arandantla, salmirandillo, arandantla, cabo de mar, que aleta está. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el ¡Pum, pum! Un niñito muy bonito ha nacido en un pocah Con su carita de rosa parece tanto hermosa